Un cambio administrativo solicitan desde el Consejo Distrital para que las fiestas de la independencia puedan llegar a ser autosostenibles y sean declaradas un patrimonio material de la humanidad. El concejal César Pion afirma que hay personas enquistadas y que se dedican algunas a pedir dádivas y no dejan que la cultura avance en la ciudad. Y finalmente opina que es el momento de crear una Secretaría de Cultura. Hay que pegarle un remesón, hay que hablar con los artistas, con los gestores culturales. A ellos se debe la cultura. Ellos son los que pincelan, todas las ideas, todas las cosas. Entonces yo estoy de acuerdo con esa transformación. La Secretaria es muy buena. Es una persona que tiene muy buenos deseos, pero hoy está manateada con la estructura que tiene el Instituto. Creando una Secretaría para poder tener, porque los institutos tienen hasta un monto de transferencias que tú no puedes hacer más nada. Pero si tú creas una Secretaría, en el caso este, tú puedes hacer contracréditos constantemente y estar trabajando sobre un proceso. Y no solo eso, sino que vas a armarlo con lo que hay actualmente. Ya en el Instituto no puedes porque el Instituto le dio cáncer. Ya la gente se sindicalizó, ya la gente no quiere cambiar, no quiere hacer, hay que cambiar manuales y todo eso no se puede.